¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Espero que bien. ¡Oh yeah, bitches! Hoy es domingo y, bueno, ¿qué se hace los domingos? Pues se reparte droga, coño. Pues lo que es un dromingo, coño, un dromingo. Vamos a llamar a esto dromingo en GTA. Y vamos a repartir droga o cualquier otra actividad relacionada con nuestra bonita empresa de sanidad invertida. Y lo vamos a hacer en esta bonita avioneta del Atleti. ¡Ahí estamos, sí señor! No sabemos qué nos depara el futuro, nuestro futuro de emprendedor médico de medicina alternativa. Así que vamos a descubrirlo montándonos en nuestra bonita avioneta del Amor. Y vamos a ver, nos darán instrucciones por radio, vamos a oírlas. Trevor Phillips está reportando por cargo. ¡Bien! Oye, hombre, tenemos un poco de calor. Los policías, los fédicos... No estoy seguro, pero ellos tienen un aeropuerto. ¡Perdona, los problemas los tendrán ellos, no nosotros! Yo no tengo ningún problema con los federales. ¡No! ¡Perdona, Lilo! ¡Ok! ¡Ok! Pues de puta madre volaremos bajo, maldita sea. Nos jugaremos nuestra integridad física y la de nuestro bonito avión del Amor. Intentando esquivar árboles y postes de teléfono varios de la zona con la intención de que no nos detecten los federales. Vale, en el radar he visto ahora una rayita que supongo que es la altura máxima permitida para que no me detecten. Eso es lo que entiendo, la verdad es que tiene toda la pinta de que es eso. Así que vamos a intentar no sobrepasarla. La verdad es que he volado poco con aviones. Me he hecho el... La escuela esta de aviones que hay, la escuela de vuelo que hay en la ciudad. La tengo todo en oro, pero... Pero no te creas que me termino de sentir cómodo con los aviones. Bueno, vamos a por la primera entrega. Primer lanzamiento. Ahí lo llevas. ¡Triple! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, vamos a por el siguiente. ¡Vale! Baja, 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 baja. Hay que volar más bajo, maldita sea. ¡Los federales nos acechan! ¡Maldita sea, Capitán McDonald! Pues lo dicho, no me termino de sentir cómodo con los aviones, pero ya lo que me remata son los helicópteros. Las turbulencias en los helicópteros son, vamos, una tocadura de cojones profesional. Pero bueno, oye, me lo he sacado todo en oro. Venga, vamos. Segundo lanzamiento. ¡Ahí lo llevas! ¡Triple! ¡Oh, yeah! Mala cosa bien. Bueno, pues... Nos queda una entrega. Y tengo dos paquetes, así que supongo que será por si fallas un lanzamiento. Se lo podríamos tirar a alguien por la carretera en plan de... ¡Ey, toma, un paquetito de regalo! Te imaginas, vas en tu furgoneta y de repente cuando llegas a casa te encuentras ahí un paquete de droga. ¡Epa! Que mato a las golondrigas ahí en el árbol. Te imaginas, llegas a casa y encuentras ahí en tu furgoneta un paquete de droga. Y dices, ¡Madre mía, la fiesta que me voy a pegar esta noche con los colegas! Por cierto, un mensaje aquí para todos nosotros. No os droguéis. Corréis el riesgo de quedaros como estáis. Si no, miradme a mí, maldita sea. Vamos a por la última entrega, tercera y última entrega. Tenemos dos intentos, vamos a ver si lo conseguimos a la primera. Y no veo una puta mierda. ¡Hala, ahí lo llevas! ¡Boom! ¡Triple! ¡Oh, yeah! Bueno, pues, si no surge... Vale, si no surge ningún imprevisto... Aterriza el avión en el aeródromo. Bueno, pues, si no surge ningún imprevisto... Imprevistos del estilo, pues, de cosas cotidianas. Cosas como que voy a aterrizar y me está esperando alguien con un puto RPG. No sé, cosas que pueden pasar. Así que, si no surge ningún imprevisto, hemos finalizado la misión. Lo que te compras fue una parte de la empresa. Una empresa que ha tomado un tiempo largo para que se acabe. ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Estaba intentando leer! ¡Maldita sea! ¡Esto parece una cárcel, así que vamos a intentar no invadir el espacio aéreo! ¡No queremos que nos metan un petardo en el culo y a ver si puedo leer tranquilo, coño! ¿Quién son estos días, hombre? Son corrupción de todo el lugar. Algunos locales, locos, rojos... Y los mexicanos, por supuesto, principalmente los aztecas, ahora mismo. Y la ganga salvadoriana, la marabunda grande... ¡Marabunda grande! Bueno, pues ahora viene lo gracioso que es que tengo que aterrizar esto. ¡Vamos a ver qué tal se nos da! ¡Vale, guay! ¡Guay! ¡Mola! ¡Se me han parado los motores! Bueno... ¡Oh! Vale, encienden de nuevo... Bueno, pues vamos a ver si llegamos al puto hangar... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dios! Todavía no le he aparcado, ¿eh? Por eso no estoy cantando victoria, porque me sé cómo funcionan estas cosas. ¡Venga, va, va! ¡Que tú lo puedes meter! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Lubrica! ¡Lubrica! ¡Eso es! ¡Tuerce, tuerce! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Lo has clavado, nene! ¡De puta madre! Bueno, pues... Primer dromingo en GTA... ¡Y tan ricamente, maldita sea! ¡Nos hemos sacado una pasta! ¡Siete mil y pico de dólares! ¡Por darnos una vueltecita con nuestra avioneta de la Moore! Mira, Trevor, no tiene desperdicio. Aquí tenéis un ejemplo de alguien que se drogó. ¡Joder! ¡Está castigadísimo! ¡Ya! ¿Qué haces, tío? ¡Te está sacando un moco! ¡No me jodan! ¡Al pantalón! ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso que eres! Bueno, en fin. Espero que os haya gustado este primer dromingo. ¡Y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!